Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos en Eise y hoy tenemos un invitado recontra especial que ya ha venido a este canal pero lo volvemos a traer al grandísimo Ibai Llanos Ibai, gracias de vuelta por aparecer en este canal Davos, ¿cómo estás querido? Un saludo a todo el mundo hoy venimos con un juego muy interesante ¿Tenés ganas de jugar al juego? Porque hay que ver quién arma mejor 11 y como no vamos a hacer objetivos para decidir quién arma mejor 11 en los comentarios la gente va a comentar quién tiene mejor 11 y por favor le pido a la gente en los comentarios que me dé un poco de cariño no todos sean full davistas ¿se dice davistas? No sean por favor davistas denme un poco de cariño la gente va a ser objetiva en los comentarios y voy a explicar brevemente cómo es el juego hay una ruleta que tiene 11 países son 6 de Europa, 5 de Sudamérica y cada vez que toca un país hay que elegir un jugador el jugador evidentemente no se puede repetir es decir, toca Argentina, yo elijo a Messi vos no podés elegir a Messi cada uno tendrá su 11 y el que finalmente termina con un mejor 11 termina ganando este juego hay un plus que quiero agregar que es que en alguno de esos 11 países podés elegir una leyenda de ese país podés ser un jugador actual, un jugador retirado pero por ejemplo, capaz te toca Uruguay y podés elegir a Enzo Francescoli por dar un ejemplo o así con cualquiera de los 11 pero solamente podés gastar una leyenda de los 11 países que hay y tiene que ser obviamente de ese país ok, perfecto si alguno no ha entendido el juego mientras mire el video lo va a terminar entendiendo espero que me haya explicado de la mejor manera sin más preámbulos Ibai vamos con el video ¿cómo te ves Ibai? para este juego yo te he confiado me veo bien me veo bien pero mi elección tiene que ser buena necesito tengo nombres en la cabeza que necesito elegirlos antes que tú ¿qué alineas en vamos a utilizar Davo? da igual ¿no? 4-3-3 lo que sea ¿no? ¿hacemos un 4-3-3 ¿te parece? 3 centrocampistas 3 delanteros y luego los ordenamos como el entrenador los quiera eso ya es decisión del entrenador Ibai ok como sos el invitado obviamente el primer país que toque vas a elegir vos primero y sos segundo por lo que comienzo a girar la ruleta como podemos ver está Ecuador Colombia Uruguay Argentina Brasil en Sudamérica Inglaterra Bélgica Portugal Alemania Francia y España en Europa ok girar ahí arrancamos con el primero a ver que toca mira vos uy gracias 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 porque aquí Davo te voy a decir una cosa me has dicho que puedo utilizar una leyenda ¿no? en Francia hay muchas leyendas Platini Zinedine Zidane Karim Benzema podríamos utilizar aunque no está retirado todavía pero Davo lo siento me voy con Kylian Mbappé Lotín una excelente elección de tu parte considero yo que es el mejor futbolista del mundo veremos como le va en el Real Madrid hace poco le he citado una pregunta en la presentación si 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 pero no le he elegido por eso yo Mbappé como tú dices Davo para mí también es el mejor futbolista del mundo que no significa que vaya a ganar el Balón de Oro y lo tengo que tener en mi equipo estoy pensando que jugador elegir sinceramente yo voy a elegir un jugador actual también de Francia me tienta mucho elegir un Zinedine Zidane o un Platini o un Henry pero voy a elegir capaz puede ser una decisión polémica pero que la gente me banque a Teo Hernández como lateral izquierdo me parece uno de los mejores lateral izquierdo del mundo y hay que saber que un once es un equipo de atrás para adelante quiero tener un buen lateral claro yo también necesito elegir un lateral izquierdo en algún momento me va a tocar claro exactamente bueno ya llegamos con el segundo país voy a girar ahora elijo primero yo y segundo vos a ver que toca no está mal no está mal porque creo que si yo elijo Courtois vos elegís Debraine y si yo elijo Debraine vos elegís Courtois pero como sos madridista voy a elegir yo a Courtois te lo quiero sacar dame al posible mejor arquero del mundo pues tú lo has dicho me encantaría gastar la leyenda con Hazard pero no lo voy a hacer y me voy a quedar con Kevin Debraine del Manchester City y creo que ya con Kevin Debraine y Kylian Mbappé este equipo tiene muy buena pinta lo que pasa que tú estás eligiendo de atrás adelante y ya vas construyendo poco a poco el equipo Courtois y Teo Hernández no está nada mal tampoco exactamente exactamente bueno eliminamos Bélgica y el país que toque ahora elegís vos primero Ibai ok creo que me está quedando buen equipo me gusta claro que veo a mí no me está gustando mucho me estoy dando cuenta que yo tengo que a Courtois y a Lidio Fernández y vos a Mbappé con Debraine lo siento estoy yendo a tryhard hay que hacerlo así necesito un poquito de suerte aquí dame algo no es ay Davo querido mío aquí tengo dudas porque claro me imagino que estamos hablando del nivel actual de los jugadores aquí Portugal hay varias leyendas también interesantes bueno Bruno Fernández Bernardo Silva Rafael Leao hay varias cosas interesantes pero creo que a pesar de su edad y viendo el equipo que tengo tengo que ir con el comandante Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro y quiero juntar a Mbappé con su ídolo el último baile de Cristiano Ronaldo va a ser contra tu equipo Davo que lo sepas me parece una correcta decisión acá hay algo malo quizá es que como es un jugador que sigue actualmente jugando se toma su nivel actual no se lo toma como leyenda es decir que puede ser una leyenda todavía pero bueno si fuese como leyenda es el Cristiano actual no no Davo confío en el Cristiano actual va confío en perfecto Ronaldo el delantero de Ibai y yo de Portugal tengo que ver a quién elegir me podría gastar mi leyenda en Luis Figo bueno Eusebio creo Ibai que voy a elegir a Bernardo Silva ok es un futbolista que me gusta muchísimo es un futbolista que me gusta muchísimo y siempre lo miro en el Manchester City ok perfecto lo pongo como extremo o como yo campista eso ya como tú veas yo en Mbappé y CR7 tengo dos de tres arriba ya completados y puedes poner un delantero centro o un extremo dependiendo qué país depende lo que me toque Cristiano de punta o Cristiano por la derecha pero bueno lo ideal sería Cristiano de delantero una pregunta Ibai ¿querés empezar de vuelta el juego? porque Debrain Mbappé Ronaldo contra Bernardo Silva bateo Hernández y Courtois no me está convenciendo mucho pero Davo aquí la gente en tu canal sabe mucho de fútbol y es objetiva tú tienes una gran columna vertebral ya un gran portero un gran lateral zurdo un gran centrocampista calma yo tengo mucho nombre son muy buenos los míos te iba a decir mucho marketing pero no es que son muy buenos es así De Bruyne no es marketing De Bruyne es muy bueno y seguimos Ibai ahora te toca elegir no ahora me toca elegir primero a mí te toca a ti correcto girar te va a tocar a Argentina Davo ojalá uuuh 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 mucha leyenda aquí también eh mucha leyenda y también mucho jugador actual no te voy a mentir Ibai me estoy guardando la leyenda para Brasil o Argentina sinceramente pero acá me tienta mucho un Beckenbauer por ejemplo y gastar mi tiro de leyenda en Alemania puedo elegir a Kimmich como lateral derecho puedo elegir a Musiala bueno Toni Kroos lamentablemente cuenta como leyenda ya no cuenta como jugador actual es cierto si lo llegamos a grabar hace un mes no o hace menos hace dos semanas o hace dos semanas bueno que la historia me juzgue Ibai voy a elegir a Kimmich de lateral derecho de lateral derecho que Toni Kroos cuente como leyenda es algo que me jode hay muchas leyendas que se me están viniendo a la cabeza ahora mismo por parte de Alemania se me ha venido incluso un Oliver Kahn de portero se me ha venido un Philip Lamb incluso pero no puedo gastar la leyenda aquí aquí voy a elegir tú has dicho Kimmich yo me voy a ir con Musiala para estar con Kevin De Bruyne necesito músculo en este equipo ahora necesito los que hacen el trabajo sucio lo pones de media punta de enganche de mediocampista con De Bruyne sí y necesito alguien por detrás de ellos que sea un músculo total iba a elegir a Toni Kroos pero que cuente como leyenda me ha jodido porque la leyenda la voy a utilizar ahora ¿sabes por qué? porque tú le vas a dar a los ruletas me va a tocar Brasil y voy a elegir a Pelé o a Ronaldinho ya veré quién me apetece de todas maneras Ibai si toca Brasil yo también elijo una leyenda pero no elegiría ninguna de esas dos si me dejas al 9 yo estoy feliz ah Nazario fenómeno vale bueno tú de momento gira dame Brasil y yo me lo pienso ahí está ahí está girando ahí te va ahí te va Colombia Colombia no puedo elegir a James porque tengo ya el centro del campo con demasiada calidad lamentablemente Falcao no cuenta como leyenda porque sigue jugando Falcao no cuenta como leyenda pero si elijo a Falcao tengo toda la parte ofensiva ya completada necesito necesito un lateral colombiano Davo voy a elegir sí voy a elegir lateral izquierdo Davo voy a elegir lateral izquierdo no puedo elegir lamentablemente no puedo elegir a Radamel Falcao tampoco me cabe en el equipo James voy con Mojica de lateral izquierdo para mi equipo Mojica que fue uno de los mejores laterales de la Copa América y de hecho te voy a decir más necesito también Davo estaba pensando bueno no da igual deja nada Davo iba te iba a cambiar a Mojica por un portero pero da igual déjame a Mojica lateral zurdo ha estado muy bien en la Copa América pero necesito urgentemente un portero y no sé de qué país va a ser el portero es difícil el portero pero acordate que queda España y quedan leyendas sí es verdad creo que ahí podemos ahí se va el arquero me parece bueno yo de Colombia tengo que elegir ahora sí te falta arriba cositas Davo a mí me faltan un tigre ahí arriba sí a mí me faltan dos defensores y después me faltan todos delanteros y mediocampistas pero Ibai aunque te enojes voy a volver a elegir a un defensor voy a elegir a Davinson Sánchez que tuvo una excelente Copa América un nivel altísimo y que con esto básicamente solo te queda un central Davo exactamente sinceramente estaba pensando entre Davinson Sánchez o Luis Díaz fue difícil no elegir a Luis Díaz pero de todas maneras he ignorado completamente a Luis Díaz Davo pero es que a mí no me cabe en el equipo a ti sí claro vos ya tenés a Mbappé pero bueno si voy a elegir a Davinson Sánchez y ya me queda solamente un central y no puedo elegir más defensores hemos sido al contrario yo de arriba abajo y tú de abajo arriba me gusta mirá cómo va quedando los países que quedan Uruguay Argentina Brasil Inglaterra España y Ecuador madre mía aquí se decide todo te lo digo aquí se decide todo exactamente tu equipo cómo está siendo hasta ahora pues mira mi equipo solo tiene un solo tiene un defensa que es Mojica de lateral izquierdo tengo en el centro del campo a Musiala y Kevin De Bruyne necesito un 5 y arriba Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo por nombres no está mal hay que ser sincero suena muy bien yo tengo a Courtois en el arco Teo Hernández de lateral izquierdo Kimmich de lateral derecho Davinson Sánchez defensor central y Bernardo Silva más adelantado ok giremos ¿quién le toca primero ahora? más tú ¿no? he elegido yo uff aquí tienes muchísima leyenda no pero voy con un jugador actual tenemos tres jugadores actuales a un nivel altísimo tenemos a Harry Kane que es posiblemente el mejor delantero centro del mundo junto a Haaland Foden MVP de la Premier pero mi voto queridísimo Ibai ya sabés por quién es sé que vos lo elegirías si podrías pero bueno hey shoot bienvenido a mi equipo y estoy muy feliz de contar con vos te voy a poner de enganche de media punta de mediocampista ofensivo o sea sigues teniendo las tres posiciones ofensivas disponibles así es yo Davo necesito un lateral necesito un defensa me quedo con Kyle Walker muy buena elección muy rápido muy potente me viene bien para mi equipo dos grandes laterales tengo pero no tengo centrales y porteros pero eso también es cierto eliminamos a Inglaterra como lo eliminó España de la Eurocopa y volvemos a girar ahora vas vos primero Ibai Dave Brasil perfecto Davo me encanta me encanta porque necesitaba un 5 necesitaba músculo necesitaba un loco que me proteja a Kevin De Bruyne como dice Will y a mi amigo Musiala y voy con Moisés Moisés perdón Caicedo el hombre de los ¿cuántos costó Davo? ¿100 millones? creo que más 120 creo que como 120 millones 120 millones pagó el Chelsea por él una animalada ¿son muchos? ¿son pocos? bueno Davo no lo sé hay que preguntárselo a los ecuatorianos a mi me gusta mucho la rompió en el Brighton con Alexis me acuerdo con Alexis McAllister y la realidad es que es un gran jugador inclusive en la Copa América contra Argentina en los cuartos de final fue la figura del partido un muy buen futbolista me viene perfecto este Moisés te lo tengo que decir y yo queridísimo Ibai sinceramente me encantaría elegir a Moisés Caicedo es el jugador ideal para el equipo que tengo pero bueno inteligentemente lo elegiste vos por lo que voy a elegir a otro defensor central y completar mi defensa finalmente queridísimo Ibai voy a elegir a Félix Torres un defensor que a mí me gusta bastante y capaz no es tan conocido mundialmente evidentemente no es el Cuti Romero pero a mí me gusta bastante y lo quiero elegir para estar en mi once ideal creo que te ha caído Ecuador en un mal momento Davo es que si me toca elegir primero y te he quitado encima a Moisés claro no y aparte de hincapié no lo puedo elegir porque ya tengo el puesto ocupado apreciado lo mismo y arriba si eliges a alguien no podrías elegir a un Pelé por ejemplo a un Ronaldo Nazario exactamente podría capaz elegir apreciado o a hincapié como defensores centrales pero la realidad es que son laterales ambos tengo entendido por lo que no vamos a hacer trampa tampoco eliminamos a Ecuador y mirá los países que nos quedan Ibai mirá que curioso Argentina, Brasil, Uruguay y España bueno todos campeones del mundo Davo todos campeones del mundo exactamente y de Europa y de América y de Europa y de América pero solamente dos son las últimas campeonas de Europa y América y además están enfrentadas parece la finalísima parece la finalísima históricamente ¿cuál es la más grande de estas cuatro? históricamente yo creo que Brasil por los cinco mundiales que tiene de hecho Davo me da la sensación de que por la gran mala racha que lleva Brasil lleva sin ganar el mundial desde 2002 las últimas dos copas América tampoco las ha ganado se nos olvida que Brasil sigue siendo la más grande de la historia a pesar de que lleva sin ganar un mundial 22 años y la copa América si no me equivoco desde 2019 pero bueno es Brasil, amigo para mí también para mí también Brasil es la más grande y es la que más leyendas tiene también creo que los dos vamos a elegir la leyenda ahí probablemente es verdad Davo que últimamente Brasil pues bueno está más flojita dame Brasil dame Brasil Davo dame Brasil Davo querido mío igual voy yo es verdad pero me da igual hay demasiados buenos es que eso iba a pasar como Brasil como Brasil tiene mucho da igual a ver usemos la cabeza ya tengo el arquero tengo toda la defensa y tengo dos mediocampistas tengo a Bernardo Silva por un lado a Jude Bellingham me queda un mediocampista y tres delanteros ¿querés que te diga algo querido Ibai? dime no voy a utilizar una leyenda en Brasil ok ah ya sé con quién vas no está mal voy a elegir a el posible futuro ganador del balón de oro voy a elegir a Vinicius Juniors ok me has jodido porque evidentemente ahora jugadores actuales de Brasil no son tan atractivos para mí pero Davo una cosa yo ahora mismo puedo hacer Pelé puedo hacer Ronaldo Nazario pero también puedo ir con un gran central que me hace falta porque de hecho centrales no tengo ninguno podría elegir por ejemplo Eder Militao podría elegir por ejemplo Eder Militao me gusta contando que Eder Militao está al 100% cuando estaba al 100% era de los mejores centrales del mundo o podés juntar a Mbappé y a CR7 con Ronaldo Nazario o con Pelé Davo tengo que hacerlo es que tengo dudas porque me gustaría gastar la leyenda en España y que mi portero fuese Iker Casillas hostia este juego es difícil no sé qué hacer la tentación de Ronaldo Nazario y Pelé es demasiado grande pero también siento que es que si te toca Argentina y eriges Messi que me quedo en Argentina bueno Lautaro Martínez Julián Álvarez voy a ir con Eder Militao de central necesito un central Eder Militao se suma al equipo voy a contar Davo voy a contar Davo con el Militao sano al 100% que fue voy a confiar en que ahora que está recuperado vuelve a su gran estado de forma ahora que ya ha vuelto a jugar el de la dupla con Rüdiger exacto eliminamos a Brasil y nos queda Argentina España y Uruguay ok elijo yo primero te toca elegir a vos primero sí señor vamos vamos Davo gasto gasto mi leyenda para irme con el santo Iker Casillas cuando te gastas una leyenda puedes elegir el año donde crees a Casillas porque los jugadores lo medimos por el nivel actual ¿qué prime de Casillas elegís? bueno ya que estamos en modo selección me voy a quedar con Iker Casillas del año 2010 temporada 2009-2010 y me voy a quedar con la actuación de Iker Casillas en el mundial de Sudáfrica con ese nivel de Iker me sobra para este equipo gracias Iker bienvenido y yo queridísimo Ibai voy a elegir a un jugador actual ok el mejor mediocampista central defensivo del mundo seguramente quede muy por arriba en el balón de oro y mi elección finalmente termina siendo Rodri querido Ibai lo pongo en la mitad de la cancha y me quedan únicamente dos delanteros por elegir a vos que te queda delantero o extremo derecho o jugador que me pueda jugar por la derecha con Cristiano en punta y un central un delantero y un defensor central eliminamos a España nos queda Argentina y Uruguay a mi me queda gastar la leyenda todavía si espero que me toque Argentina ahí te va ahí me va Uruguay Uruguay y puedo elegir si o si debo elegir un delantero la leyenda me la quiero guardar para Argentina por lo tanto así como vos elegiste a Cristiano Ronaldo yo voy a elegir a el mejor 9 que vi en mi vida Luis Alberto Suárez Díaz será el delantero centro de mi equipo ok y encima no cuenta como leyenda que cabrón yo tengo que elegir un jugador actual no tengo una leyenda y creo que el mejor central a pesar de su error contra el PSG y a pesar de que ahora mismo está lesionado voy a confiar en que para cuando juegue tu equipo contra el mío Araujo esté recuperado Ronald Araujo será el central de mi equipo haciendo una gran pareja con Eder Militao uno del Barcelona y otro del Real Madrid sí, sí bueno y queda solamente Argentina vamos a girar por las dudas pero quedó última mi queridísimo país Ibai elegí vos primero yo elijo segundo yo puedo elegir una leyenda y vos obviamente un jugador actual vale voy a apuntarme aquí el once porque por la izquierda jugará Kylian Mbappé por la derecha jugará Lionel Andrés Messi y en punta Cristiano Ronaldo así que me voy a quedar con Messi para terminar un equipo muy interesante yo voy a gastar mi leyenda acá lógicamente no quiero ponerlo de extremo porque no es su posición natural pero lo podría poner de mediocampista y poner a Bernardo Silva de extremo eso ya lo voy a ver más adelante pero obviamente mi voto va a ser para Diego Armando Maradona y si hay que elegir una versión en específico ya que vos dijiste lo de los mundiales elijo probablemente el mejor o uno de los mejores de la historia de un jugador de fútbol que es claramente Maradona en el 1986 voy a elegir a ese Diego puntualmente y así terminaría quedando mi equipo y así el tuyo habría que compararlos a ver cuál es mejor ¿te gustó? ¿cómo quedó tu equipo? sí yo creo que he tenido buen timing cuando me han tocado los países y creo que tengo un tridente ofensivo histórico y que a todo el mundo le haría ilusión que algún día se juntasen pero lamentablemente no va a pasar bueno ya saben cuál es el equipo de Ibai ya saben cuál es mi equipo dejen en los comentarios qué equipo es mejor medimos únicamente el nivel actual de cada jugador y por más que la gente la que decide Ibai vamos a hacer rápidamente el uno por uno para ver qué equipo es mejor mi arquero es Courtois versión 2024 lógicamente mi portero es Iker Casillas versión 2010 mundial voto para Ibai yo también objetividad 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 mi lateral izquierdo es Teo Hernández mi lateral izquierdo es Mojica de Ecuador me quedo con Teo objetividad yo también uno a uno mi primer central es Davinson Sánchez mi primer central es Eder Militao igualado pero en su muy buena versión me quedo con Eder Militao lamentablemente tengo que ceder objetividad sé que viene de ocho meses viene de ocho meses de lesión pero objetividad objetividad mi otro central es Félix Torres de Ecuador el mío Ronald Araujo Ronald Araujo objetividad 3 a 1 Ibai hasta ahora mi lateral derecho es Kimmich el mío Kyle Walker buf es que Kimmich es lateral derecho sí y a veces no a ver Kimmich es mediocampista central para mí es muy talentoso pero terminó jugando en lateral derecho en Alemania y en el Bayern a mí me encanta Kimmich es mi debilidad futbolística Ibai pero como lateral derecho aunque me duela Walker objetividad objetividad por ahora 4 a 1 Ibai mi mediocampista central es Rodri el mío Moisés Moisés Caicedo Rodri objetividad me encanta objetivo 4 a 2 Ibai me puedo poner en partido bueno Ibai yo voy a poner a Bernardo Silva de extremo y a Maradona de mediocampista porque Bernardo Silva es mediocampista es delantero pero siempre juega de extremo siempre juega por la banda Maradona jugó más por el centro a lo largo de su carrera por lo que sería bueno mi dominocampista es que terminarían siendo Maradona y Shoot Bellingham Maradona iría contra De Bruyne Maradona objetividad 1986 en su prime no 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 punto para el Diego claramente y después 4 a 3 4 a 3 y después Shoot Bellingham contra Musiala 4 a 4 Bellingham objetividad igual Musiala Musiala es muy bueno en cuanto a talento no hay tanta diferencia es cierto o sea en cuanto a talento Musiala estaba igualado a Bellingham de todas maneras estos jugadores actuales más allá de las leyendas medimos el nivel actual y Bellingham seguramente que top 3 balón de oro no podemos no elegirlo 4 a 4 y definen los delanteros queridísimo Ibai si si tu extremo izquierdo quien es Kylian Mbappé el mío es Vinicius Junior y que hacemos acá porque mira creo que mi opinión es la misma que la tuya Mbappé es mejor jugador Bellingham tuvo mejor temporada Mbappé es el mejor jugador del mundo Bellingham merece ganar el balón de oro eso es lo que yo creo yo también lo creo y que hacemos entonces aparte dos jugadores del Real Madrid es difícil empate Davo hacemos empate técnico no hay empate empate técnico combate nulo ok pero yo a ver si tuviese que votar Davo si tuvieses que votar si o si tienes una pistola en la cabeza irías con Mbappé en mi equipo juega Mbappé pero viendo que es nivel actual deberíamos ir por el balón de oro o sea que mejor actualidad que el balón de oro va ya está empate ya está 4-4-1 exactamente después tu delantero centro quién es Cristiano Ronaldo el mío es Luis Suárez Cristiano Ronaldo objetividad lo debatimos no no vamos no 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 por el gol de la Copa América no me puedes hacer esto no me puedes hacer esto como delantero centro a mí Luis me gusta mucho es la realidad que ninguno de los dos está en su mejor versión su prime el prime de Cristiano fue hace unos años el de Suárez también pero bueno está bien está bien estamos hablando del máximo goleador de la historia del fútbol yo me he quedado con Cristiano lo siento lo que voy a decir ahora es una terminada sí pero en mi equipo juega Luis Suárez terminada lo admito admito que es una terminada pero bueno mi referente como delantero centro es Luis Suárez pero bueno para Cristiano y por último 5-4 Messi contra Bernardo Silva Lionel Messi objetividad es el mejor jugador de la historia a ver actual pero no no puedo votar Bernardo Silva lo siento da igual que sea 2024 no lo haré y no es por ganarte si quieres terminamos 5-5 y es que yo tampoco puedo votar en contra de Messi teniendo en cuenta que es literalmente el mejor futbolista de la historia o sea no hay ningún jugador mejor que él pero bueno actualmente la realidad es que un jugador que se destaca en Premier League en el Manchester City como Bernardo Silva evidentemente es más importante que uno que juega en la MLS pero ese que juega en la MLS es Messi entonces no podemos tratarlo como un jugador que juega en la MLS y ya que acaba de ganar la Copa América que Bernardo Silva es verdad que tampoco ha hecho una Eurocopa ¿no? sobresaliente ¿no? lo último que recordamos obviamente Bernardo Silva tiene más proyección actualmente ¿no? tú lo preferirías quizá a día de hoy en tu equipo que Messi que está cerca del final de su carrera pero yo me voy con Messi lo siento creo que me terminaste ganando con Cristiano y Messi porque son Cristiano y Messi y la gente va a estar con vos porque son Cristiano y Messi pero objetivamente en nuestro 1x1 lamentablemente el equipo de Ibai el equipo de Ibai termina siendo mejor dejen en los comentarios para ustedes que equipo es mejor pero Davos siempre con objetividad por favor en los comentarios siempre por favor con objetividad te gustó mucho te gustó mucho la palabra objetividad siempre siempre con objetividad siempre absolutamente siempre quiero que los comentarios todo el mundo termine diciendo con objetividad vos vas a comentar para mí tal jugador es mejor que tal jugador por lo que el equipo de Ibai es mejor que el de Dago punto objetividad en mayúscula objetividad exacto y vos vas a comentar también objetividad en el video yo seré el primero que cuando lo subas avísame que pondré objetividad te lo voy a mandar antes así comentás y lo fijo exacto pero bueno con esto terminamos el video de hoy espero que les haya gustado muchísimas gracias Ibai Llanos por venir a mi canal muchísimas gracias por jugar a este juego espero que a ustedes les haya gustado también de los que vieron el video y estamos hablando también felicitarte por el nivel de siempre pero actualmente vos dijiste en un video que en tres días metiste la velada metiste la presentación de Mbappé el video con Mr. Beat o sea se juntó todo se juntó todo y este video conmigo se podría sumar o exacto que se sume que se sume gracias Ibai muchísimas gracias si querés decirle algo a la gente lo que quieras pero gracias de corazón por esta oportunidad gente nada encantado de estar en este canal que ya he venido unas cuantas veces importante comentad dadle like suscribíos si no lo estáis que es importante para ver todos los videos y sobre todo siempre comenten con objetividad chao cracks Schwe halo chio le chico laZA la laza 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 no